Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta hermosísima mochila grande marca Kipling modelo Ezra. Esta hermosísima mochila viene con muchísimo espacio, amigas y amigos. La verdad es que es una mochila bastante, bastante funcional, súper duradera, con materiales de primera calidad, ultra, ultra resistente. Viene bien reforzada por todas partes y bueno, vamos a enseñárselas de principio a fin. Esta hermosísima mochila cuenta para empezar con una bolsa frontal de fácil acceso para almacenar de forma frontal. Así como cuenta con el compartimento principal, que primero se cierra con imán, se abre y posteriormente se abre otra vez con cierre. Entonces, de que no se te salen las cosas, no se te va a salir absolutamente nada. En la parte principal contamos con un montón, un montón de espacio para libros, cuadernos y también equipo de cómputo. Así como este lazo súper útil para poner llaveros o lo que quieras tener a la mano con este ganchito. Vamos a encontrar su garantía, vamos a encontrar deslizantes, bolsas deslizantes, también esta para pluma, lápiz o lapicera. Este otro para guardar cosas privadas o que quieras tener muy, muy, muy seguras dentro de tu mochila. Vamos a encontrar la etiqueta de Kipling y un muy, 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 muy amplio y limpio espacio interior. Dios, ¿qué más tiene esta padrísima mochila? Pues tiene obviamente el característico changuito de Kipling a juego en tono turquesa. Súper, súper lindo y súper, súper suavecito. Hola. Y también viene con, obviamente, todos sus cierres perfectamente diseñados de Kipling. Ay, perdón, mis manos están así estando. Amigos, también vamos a encontrar, esto es a mí lo que más me gustó también de esta mochila, porque yo pensé que era solamente, pues, la bolsita que se ve, esta de cierre y ya. Ahora, pero no, resulta que aparte de la bolsita de cierre, que aquí, pues, metes cosas que quieres que no se te tiren o lo que sea, adicional vienen estas laterales. Entonces, estas están ideales para traer tu botellita de agua o de jugo o lo que quieras, tu paraguas. Y está genial porque, pues, metes aquí y, pues, sobresale acá. Y al final, pues, vámonos. Tienes de todo tipo de compartimentos en esta bolsa. Y ustedes dicen, ¿solo de un lado? Pues, no. En ambos lados trae este compartimento padrísimo. Me encantó, me encantó, me encantó. Y claro que sí, también estos laterales para mayor almacenamiento. La verdad es que esta mochila es ideal, 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 tanto para estudiantes como para personas que van a alguna oficina o que necesitan simplemente transportar tus cosas de forma fácil y ágil y cómoda. Pues, definitivamente, esta es la mochila porque además viene con asas acolchadas. Aquí se siente súper colchonosito. Y en la parte de atrás también viene acolchado. Entonces, pues, es muy fácil de transportar. Es una mochila súper ligera. Realmente lo que te va a pesar es lo que tengas adentro. No la mochila en sí. Pero eso no quiere decir que los materiales no sean duraderos. Al contrario, es una marca que, pues, muchos, muchos clientes que tenemos les encanta porque ya saben que si compran un producto Kipling les va a durar muchos, muchos años. Bueno, amigas y amigos, los dejamos. Quedamos a sus órdenes y les recordamos que este producto ya se encuentra disponible en www.illa.ll.com.mx y quedamos a sus órdenes. Cuídense mucho. ¡Saludos!